2. Meghan Markle y el príncipe Harry han sido acusados de participar en una orgía desvergonzada e implacable de duplicidad de autopublicidad y apropiación de dinero por Piers Morgan, el expresentador de Good Morning Britain, que renunció a su papel cuando se negó a disculparse por acusar a la duquesa de mentir durante su entrevista con Oprah Winfrey, hizo una evaluación brutal de la pareja en su última columna de Mail Online. Los acusó de hipocresía por decir que dieron un paso atrás como miembros de la realeza en enero pasado para buscar privacidad antes de ordeñar alegremente sus títulos reales. El periodista Franco Despotricó, Meghan y Harry tienen sus narices permanentemente embestidas en el canal real, y es obvio que ahora tienen la intención de mantenerlos allí hasta que se hayan hecho repulsivamente ricos y famosos. En este sentido, son la versión real de las Kardashian, personas sin ningún talento discernible que no sea el de proxenetismo ante los mejores postores y un deseo cobarde de ventilar la ropa sucia de la familia en público para obtener ganancias financieras. Pero al menos la misión de las Kardashian de ser comerciantes multimillonarios de TMI se basa en una honestidad básica, no pretenden ser talentosos o salvar. Por el contrario, en el corazón de la campaña declarada de los Sussex para animarnos y unirnos a todos con su ardiente compasión, a menos que esté relacionado con ellos entonces puede irse a la mierda a usted mismo, se encuentra el escandaloso engaño de dos caras. Morgan continuó diciendo que su mayor preocupación sobre los Sussex era el daño continuo que están haciendo a la familia real y la monarquía. Afirmó que están tratando de crear un rival para la familia real en Estados Unidos. Añadió, es uno que no se basa en el tipo de majestuosidad silenciosa, admirable, estoica, modesta y guiada por el deber de la reina, sino en una invasión barata, vulgar, ruidosa, tóxica, al estilo de las Kardashian las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De nuestros sentidos que está específicamente destinado a desplumar el Estado real para obtener el máximo beneficio comercial personal. Las incendiarias pero aún no probadas afirmaciones de Meghan Markle de racismo y crueldad contra la realeza durante su maratón de Oprah en marzo ya han causado un daño muy real a la monarquía, especialmente en partes. ¡Suscríbete al canal!